La mayor cantidad de contagios de dengue se da en el rango etario de entre 10 y 30 años aseguran que probablemente tenga mucho que ver con la vida social entre las provincias del norte de argentina en la que está corrientes los más afectados oscilan entre los 20 y 40 años el aedes aegypti no suele estar en el aire o lugares abiertos se los llama mosquito mascota porque está en lugares muy protegidos y vive siempre alrededor del ser humano en el trabajo o en su casa no es un insecto que zumbe al oído o ande por los techos suele estar por debajo del mueble de la mesa es cuando uno está cenando y pica en el tobillo por eso hay que focalizar el uso del repelente en ese lugar del cuerpo y permanecer lo más protegido posible ponerse en las zonas que uno no puede ver es un mosquito que no pica de noche en la oscuridad lo hace habitualmente a la mañana entre el amanecer media mañana o el atardecer el horario tremendo es entre las 5 y las 21 donde tiene la costumbre de volar y picar hoy la enfermedad ya afectó a más de 105 mil personas en el país en las últimas horas una mujer murió por dengue en bellavista tenía 33 años había ingresado al hospital de esa localidad del viernes y durante la madrugada de este miércoles el cuadro de la enfermedad se complicó la llevaron a terapia intensiva donde lamentablemente falleció damiano detti abogado de la recientemente detenida teresa vázquez una de las más implicadas en la llamada causa terrenos se despachó con fuertes declaraciones en una radio local en varias partes de su alocución no hizo más que confirmar lo que a lo largo de dos años vino publicando noticias tarahui como reveló informó este medio existen audio y documentación que comprometen no sólo a los funcionarios que estuvieron detenidos y luego desplazados de sus cargos como la ex titular del registro de la propiedad inmueble de metrio y el ex director provincial de catastro narciso santinto foletti sino a personas con cargos superiores en la estructura político-judicial de corrientes aunque lo más jugoso fue que intentaron coimearlo con 200 mil dólares para que su defendida aliviene sus declaraciones y hasta desafío que la justicia actúe de oficio ante sus declaraciones asimismo que el tesoro más preciado es el teléfono celular de vázquez que según aseguró que si ella lo entregaba no la iban a capturar dejando que la causa prescriba hizo un recuento de lo que más sabe del proceso o por lo menos de lo que siempre publicó noticias tarahui aquello de sentencias falsas como prescripciones adquisitivas armadas nada nuevo en el horizonte además insinuó que anteriores representantes legales de la que se supo es martillera y no una falsa escribana cobraron dinero para apartarse de la causa aseveró que el ahora jubilado fiscal gustavo schmidt si no es uno de los cabecillas de la asociación ilícita que se apropiaba ilegalmente de terrenos por lo menos fue el armador del negocio también sostuvo que no sería una sola asociación ilícita que se quedaba con terrenos ajenos e insiste en que la causa pertenece al fuero federal donde el año pasado presentaron denuncias con pruebas e inexplicablemente el juez juan carlos vallejos giró las actuaciones a la justicia provincial nunca dijo o no le preguntaron cuáles son los argumentos o delitos para que el proceso sea competencia del poder judicial de la nación o de ti posiblemente estarán corrientes la próxima semana por ahora su defendida que tiene doble custodia se negó a declarar por el momento lo que pasa es que le decían lo que aparezca en tu teléfono lo van a borrar para salvar a pepito josecito y amniacito para dejar a el juancito y pepito y no sé cuánto porque hay mucha gente que ya me estuvo contactando como estuve en corriente y me sigue contactando para coñarme para coñarme para darme plata para que teresa diga o no diga tal cosa mientras desde el gobierno nacional enmendaron lo que remarcó el presidente javier milley en el iefa latam forum que caerían 70 mil contratos a que en realidad esa cantidad está en revisión en corrientes el eje de la lucha se centró en anses desde hace 48 horas imágenes llenas de sensibilidad de trabajadores exanteados recorrieron las redes sociales las movilizaciones en el predio de la avenida armenia no cesan esta mañana la protesta irrumpió el salón principal al sonido de los bombos los vídeos fueron viralizados aunque una foto de una trabajadora llorando y consolada por sus compañeros fue la que más conmovió sin trabajo no hay sueldo sin sueldo no hay dinero y sin dinero posiblemente estas personas no puedan comer todos los días hoy oficialmente se informó que a fines de marzo cesarán 14 mil contratos de agentes estatales en todo el país y 56 mil contratados en el estado continuarán en un desgarrador clima de incertidumbre este jueves ahora una mínima de 21 grados y una máxima que podría alcanzar los 29 el cielo estará cubierto de nubes con posibles dudas clima inestable en la ciudad de corrientes este sábado 6 de abril mega moda 2024 en tampa disco con más de 20 modelos en pasarela calidad y profesionalismo además música canto y danza el mayor evento de moda de corrientes no te lo puedes perder